¿Cómo se ve un mundo de oportunidades para las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad y de vulnerabilidad? Y pues que veíamos que es imposible vivir en el mundo de hoy en día, salir a la calle a los 18 años sin una familia y sin una red de apoyo, sin tener estas herramientas como lo es las herramientas digitales, las herramientas tecnológicas, en donde ya nos dimos cuenta el año pasado que fue esta reafirmación de no hay más, simplemente es una herramienta básica para la vida de cualquiera de nosotros y pues por supuesto en estas niñas, niños y adolescentes mucho más. Edith, ¿cuál es el efecto que están notando ustedes en estas personas que están recibiendo esta iniciativa, sobre todo en el entorno donde se manejan ustedes? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que han visto? Claro, además del adquirir las herramientas digitales de mejor manera que lo harían dentro de una escuela o dentro de la educación formal, pues también que hemos visto el desarrollo de habilidades socioemocionales. Este es uno de nuestros objetivos principales y hemos visto como estas niñas, niños y adolescentes pues desarrollan el trabajo en equipo, la colaboración, la paciencia. Les vemos más resilientes y sobre todo incluso el autoestima, que ya saben que pueden realmente hacer las cosas y pues que no nada más se quedan de lado viendo cómo otras personas lo hacen. Edith, ¿cuál es el papel, la importancia en la actualidad que vivimos de los liderazgos jóvenes como el tuyo, sobre todo aquí en Tijuana, en Baja California y a nivel país? Es imprescindible, no podemos quedarnos de lado, no podemos ser apáticos, definitivamente las jóvenes y los jóvenes somos quienes vamos a llevar el rumbo del país en los siguientes años y pues ahora más que nunca es sobre todo buscar y darnos la mano para seguir apoyándonos entre nosotras, entre nosotros y a las y los jóvenes que vienen detrás. Muchísimas gracias Edith, regresamos contigo al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!